Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Danganronpa B3 Estamos en medio de la investigación del capítulo 4 y estamos en el cuarto de computadores Entonces, vamos a seguir investigando De lo que indicó la hora de muerte en el archivo Monokuma, Mew fue asesinada mientras estábamos en el mundo virtual Este es el aparato que nos pusimos en las cabezas para entrar al mundo virtual Algunos de los cascos todavía tienen sus cables conectados, en otros han sido removidos Estoy seguro que fueron desconectados después de que salimos Ah, es eso, los cables Se suponía que deberíamos de poner dos cables en la computadora en nuestros visores o en nuestros cascos El rojo era para conciencia y el azul era para memoria Sigue, ¿y los mezclabas? Por curiosidad, ¿qué pasa si cambias los cables? No lo sé, nunca he hecho eso antes, probablemente se vuelve con errores o algo así Tal vez te convertirás en un vegetal, tal vez tu cuerpo se intercambiará con alguien más ¿Quién sabe? Ah, un error Instrucciones de uso incluidas Vamos a ver, ¿qué encontramos? Bote pequeño Ah, hay algo en el asiento Es un bote pequeño Siento como si hubiera visto esto antes Sabía que era lo del laboratorio Este es tuyo, ¿cierto, Suichi? ¿Mío? No, me imagino que no es tuyo, pero es de tu laboratorio Ah, es cierto Esto estaba en el laboratorio del detective Ultimate Ah, es veneno Entonces, ¿sabes de esto, Kokichi? Por supuesto, porque ya chequé Ya lo chequé Estamos en un juego A fin de cuentas Si hay veneno y trucos preparados Por supuesto que investigaría inmediatamente Eso No es para que los pueda usar Puedo checar en caso de que alguien más los use En verdad eso es cierto Por cierto ¿Viste la etiqueta en la parte trasera del bote? La etiqueta De acuerdo a las precauciones aquí Este veneno es muy letal Se neutraliza una vez que ha sido mezclado Así que debe ser tomado directamente Pero cuando se toma directamente La víctima morirá inmediatamente Aun si beben solamente un pequeño Toman un pequeño trago O chorrito Lo que quiere decir Que podrías ponerle la boca de la víctima Podrías abrir la boca de la víctima Y podrías matarla de manera instantánea No puedo imaginar un mejor método De matar a alguien que está conectado Por cierto Tal vez debería decirte los síntomas Que causa esta veneno Causa una pequeña herida En las venas sanguíneas Debajo de la No Causa que una pequeña Vena Sanguina Debajo de la conjuntiva Explote Lo que hace que Tus ojos se vuelvan blancos Y tu No Que la parte blanca de tus ojos Se transforme en rojo Ojos con sangre Esa es información importante Bueno Bueno es todo lo que hay que saber De este veneno Estoy haciendo un buen trabajo Tal vez es hora de que me consideres Como tu compañero No Pensé que habías recordado Decirte que no quiero Que seas mi compañero Ah en verdad Bueno Algunas veces miento Sin pensar en ello En verdad De cualquier forma ¿Quién trajo este veneno? ¿Crees que haya sido el culpable? ¿Quién trajo el veneno? No puedo tener seguridad Aún Pero sé que El veneno Se quedó En la silla De esa persona Pequeño bote de veneno Supongo que he investigado Todo lo que puedo investigar aquí Ya terminaste a investigar La sana del crimen Entonces ¿Sabes quién es el culpable? Ah no Pero Esta puede que no se la sana del crimen Si Las heridas En el mundo real Podrían ser fatales En el mundo real Tal vez Hay una posibilidad Que fue asesinada En el mundo virtual Lo que significa Que la siguiente área De investigación Debe ser El mundo virtual Deberemos ir ahí de nuevo Ah Si Enreír tu mente ¿No? Lo hice ¿Verdad? Cierto Cierto Si es el caso También voy Oh genial Viene Debe quererme mucho Ah di lo que quieras No tengo tiempo De desperdiciar en ti Si regresamos al mundo virtual Tal vez encontremos Algunas pistas Con esas Podría Poder limpiar mi nombre Debería poder limpiar mi nombre Puedo un emails también Creo que deberemos Investigar el mundo virtual A ver De nuevo ¿Por qué no vamos todos? Ah Entonces que Puedo ser un avatar De nuevo ¿Eh? ¿De verdad quiere? ¿De verdad te gustó el avatar Después de todo? Bueno Voy a quedarme aquí Todavía está en medio De analizar el programa Gonta Buscará este lugar Un poco más No hay tiempo Para dormir Eso no es lo que estamos Bueno Está bien Entonces me quedaré aquí también ¿Qué? Ah ¿Sorprendido? ¿Vas a quedarte ¿Vas a quedarte triste Solo Sin tu pareja? Estoy ocupado ¿Sabes? Quiero ver a Maki En caso de que intente hacer algo Peligroso O engañarle ¿Ves? Tú y Kaito Son muy cercanos Entonces también Podrías hacer algo Para engañar Por él ¿Cierto? Es bueno que Gonta Se quede aquí conmigo Tu mirada Es demasiado Tenebrosa Para manejarla Por mí mismo Gonta Arriesgará su vida Para protegerme De un asesino ¿Ah? Ey Si sigues haciendo cosas O tonterías como esas Voy a golpearte Hasta la órbita Está bien Solo ignóralo Y apresúrense al mundo virtual Kaito Enfoquémonos En resolver este caso Por ahora Ah Correcto Gracias a Dios No me gusta la violencia El líder supremo Ultimate Le gusta trabajar De manera sigilosa De cualquier forma Te dejo en el mundo virtual Dejaré el mundo virtual A ti Switch Pero no estoy exagerando Cuando digo Que esta casa De desjuicio Solamente puede ser Resuelto por ti Ok Tu talento puede salvar A las personas Sin uso Aquí ¿A quién estás llamando Sin uso? Ya termina con eso Kaito Vamos Kaito Kibo Himiko Sumugi Y yo Nos preparamos Para entrar al mundo virtual Recogimos nuevamente Nuestros cascos Y nos sentamos En los mismos asientos Que antes Entonces el cable rojo Va en el lado derecho Y el azul en el izquierdo Cierto Si Hagámoslo La derecha Es la mano Con la que mantengo Mis palillos Tengo que asegurarme Que lo tenga bien Si estás preocupada Si estás preocupada ¿Por qué no utilizas Alguno que ya esté puesto? Nos pusimos los aparatos En las cabezas Y apresamos el switch Neoworld Neoworld program Neoworld program Preparatoria Oh, es mi avatar Miren mi avatar Ah, te gustó Después de todo Estamos de regreso aquí Aparentemente Siempre que llegamos Ese es el cuarto Donde entramos Me dijo que entrar Y salir No es posible A menos que estemos En este cuarto Entonces ¿Cómo fue que yo pude salir Mientras estaba en el techo? Necesitamos investigar Esa área también Primero debemos checar El mío de avatar ¿Cierto? El avatar de mío Pienso que su avatar Debe seguir cerca De la cabilla Entonces vamos a la capilla Ah, debería checar el mapa Antes de ir a la capilla No sé para qué Pero bueno Hay dos mapas en la pared Uno es la mansión Uno es del mundo Checaré el mapa De la mansión primero El primer piso Tiene el salón El comedor La cocina Y el baño El segundo Es el techo Nos separamos Para ver O tratar de buscar El secreto Del mundo externo Kokichi tenía el salón Su muggy estaba En el comedor El kaito en el techo Y Gonta estaba afuera Mapa de la mansión Este es el mapa Del mundo virtual completo El mundo está rodeado Por paredes En las cuatro direcciones Hay un punto de carga En el medio Entonces el mapa Se divide en dos No hay vista O sonido Que puedo pasar No hay Sí, imagen O sonido Que puedo pasar A través del punto De carga del mapa Para ir de la mansión De la capilla Tienes que pasar A través del punto Además debes de cruzar El río Que está paralelo A este Así es como Estaba diseñando Este mundo Es raro Siento que Debe haber un secreto Para esto Mapa del mundo Ha sido agregado A la sección Debe de cargarse Continuamente O algo así Este mapa Fue hecho por mí Eso es lo que me está Preocupando Entiendo Mirar los mapas Te hace sentir calmado Eres el tipo De niño Que vea los mapas Solo Y en lugar De jugar En el recreo Cierto Nunca hice nada Como eso No olvides Que estamos aquí Por ti Hermano No estás solo Más aún No necesitas salir Salir de tu caparazón ¿Sabes? Estoy tan Obvioso de ti Hiciste amigos Con personas reales No mapas Estoy investigando Solo investigando Pero por qué Todo el mundo lo quiere Quedamos que Mío primero ¿No? Oh Switch ¿Puedes venir conmigo? ¿Eh? ¿Qué pasó? Encontré algo extraño No sé si es relevante El caso Pero quiero que Escuchas tu opinión Está por aquí Este es Un rollo de papel ¿Cierto? ¿Por qué estaría en un lugar Aquí? Está frío aquí Mi pensamiento inicial Era que alguien Pudo haber Venido aquí A defectar Ah no creo que sea eso No creo que Los avatares Tengan movimientos Intestinales No tengo que ir Para ninguna De ninguna forma Ah no me había Dado cuenta de eso Nunca se me ocurrió No necesito sacar Residuos sólidos En el mundo real Lo siento Oh espera Pero aún así Es extraño Porque habría Un rollo de papel En un lugar como este Puede estar relacionado Con el caso Por el papel De hecho no tiene Ningún sandera Esto no es La señal Que Mew Aventó al río Mi mano Se movió No es Otra señal ¿Cierto? Dijo que solamente Había una Es definitivamente La misma La traje La que estaba Traje la que había Estado atascada En las rocas En el río Ah entonces Eso fue lo que pasó Pero que me está Preocupando O me está Molestando Las rocas Que En las que se atrapó La señal No estaban En el lado De la capilla Del mapa Estaban En el lado De la mansión ¿Qué es lo que te Preocupa De eso? Se movió De la capilla De la mansión ¿Cierto? De la capilla De la mansión Eso es raro Se mueve Izquierda Derecha Pues si Dio la vuelta Está como Girando el mundo El flujo del río Exacto Es como Piénsalo después Hermano Vamos Oh ¿Qué decía? Ok La pista Punto de carga Y Tienes que era Mío ¿No? Que debe estar acá Esta es La escena del crimen La escena del crimen No ha sido alterada Desde que la encontré Ah entonces No hay posibilidad Que alguien intentó Moverla No hay posibilidad De que haya Tratado de mover La evidencia Del crimen Después de todo Después Ah eso es cierto Eso es seguro Eh Estás justo como la dejamos Estoy muy seguro En mi memoria Memoricé Un Hechizo mágico Que Tomaría Un año completo En decirse Si crees Te estoy mentiendo Podría empezar a cantar En este momento ¿Sabes? No gracias No creo que podamos Esperar un año entero Eh Una Una Uno Un avatar Cuando se sale Les debe desaparecer Pero si el cuerpo real Muere El avatar Se queda Sin cambiar Miren todas estas cosas Que están distribuidas aquí ¿Qué pasó? Eh Eso es lo que vamos a empezar Investigar a investigar ahora ¿No? Cierto Martillo Esto es un martillo ¿Por qué habría un martillo En este mundo? Eh Reescribí todo el programa Para borrar Todos los objetos peligrosos Que pudieran usarse Como armas Mio dijo Mio dijo que había eliminado Todos los objetos peligrosos No puedo imaginar Que se le haya pasado Un martillo Estaba mintiendo Mio ¿Pero por qué mentiría? Martillo Esto es un celular Hay celulares en este mundo Pero ¿Pero por qué podrían usarse? Ah Eso es Es un teléfono Entonces Un teléfono celular No puedo creer Que haya algo así aquí Kaito Justo a tiempo Me gustaría que me ayudaras con algo Quiero probar algo Ayudarte Por supuesto Nunca diría que no A favor de mi asistente Gracias Kaito Entonces ¿Qué necesitas que haga? No tienes que hacer nada Solamente tienes que pararte aquí ¿Eh? Solo pararme ahí Kaito Mota Ah Salió Justo como lo pensé Este teléfono Esto se puede utilizar para sacar Justo como el teléfono en el salón Y esto prueba que no se tiene que estar No tiene que ser la persona en sí Puede solamente decir su nombre Puede sacar a alguien A quien tú quieras Como tú quieras Ya vieron Entonces Gracias a la idea de Kaito Estoy empezando a encontrar información Entonces Mio lo sacó Para alguna razón Lo iba a matar o algo Y algo pasó Me imagino que Kaito Fue muy sorprendido Cuando salió de repente Le voy a pedirle disculpas después por eso Esta es una pieza de madera Tal vez ¿Por qué está aquí? Ah Es un objeto misterioso Es un Tapete de madera Es común usarlo en los baños Ah No viene a la capilla Entonces ¿Por qué está aquí? Ah Lo encontré Ahí la información Con mi imagen Ah Lo encontré Tal vez se utilizó Para cruzar En lugar de la señal Tal vez se utilizó En lugar de la señal Para cruzar el río Es alguien Es el culpable No lo creo La corriente del río Es muy rápida Aún si la utilizas Para cruzar No había razón Por la que pudiera estar aquí Sé eso Solamente estaba probando un poco ¿Por qué querías probarme? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué está haciendo algo Como esto aquí? No tengo seguridad Porque esta Madera Se quedó aquí Pero Estoy seguro Que tiene que ver Algo con el caso El avatar de mío Está congelado Caído en la nieve Un avatar debe desaparecer Pues su cuerpo muere Y el avatar se queda Hace sentido Para un simulador De juegos Si el cuerpo desaparece No podemos investigar Los avatares Nunca muestran heridas Entonces se quedan igual Se ve casi viva Su cara está muy linda aquí ¿No? Es difícil pensar Que está muerta Sí Abo tardar a mí Ok Hey Jimico ¿Puedes decirme Qué pasó Cuando encontraste a Mew Una vez más? Ah Estábamos jugando Por el secreto Para salir a este mundo A la capilla Después que buscamos Pero como Mew Pidió ser voluntad Para checar La parte de afuera Se separaron nosotros Después de un tiempo Empezamos a buscar Escuchamos un sonido Muy fuerte de afuera Alguien debe haber golpeado La pared de la capilla Muy fuerte Entonces La sentimos Hasta adentro Alguien golpeó la capilla Corrimos afuera Checamos Encontramos a la batalla De Mew Entonces intentamos Ir a la mansión Para salir El cuerpo Pero cuando fuimos Al río El punta ya no está Por alguna razón Entonces Mientras estábamos Pensando que sea Ustedes llegaron Es la misma explicación Antes Ok Debo ver una pista Eso me recuerda No puedes dejar Huellas en la nieve ¿Cierto? Eso parece real Este es un simulador De juego Probablemente que Con las huellas Podrías encontrar Al culpable De manera fácil Entonces No es una pista Para este caso ¿Qué pasa aquí? ¿Algo te molesta? Solamente recordé algo Creo que Escuché un cuchicheo Que puede ser Rebate al caso ¿Escuchaste tu cuchicheo? Sí No entiendo No es mi intención Estar haciéndolo Pero lo escuché Después de que Llegamos a la capilla Y nos expresamos Para empezar la búsqueda Oh sí Antes de que nos olvidemos Quiero preguntarte algo Parece que Kichi y Mew Hicieron plan Para verse ¿Verse? Kichi ya estaba Confirmando el lugar Específico Que se iban a ver No podía escuchar Toda la conversación Pero estoy seguro Que se habla del techo Entonces se vieron En el techo Pero es extraño ¿Cierto? Se estaban planeando Verse en el techo De la mansión ¿Por qué Mew Pidió salir Y buscar Alrededor de la capilla? Sí es cierto Si se vieran En el techo Hubiera Querido buscar La mansión De cualquier forma No hubiera Ha sido posible Que llegara Al techo Estaba buscando El área Alrededor de la capilla Lo que es Donde encontramos El avatar Y cuando no hay Puente para cruzar Debió No pudo haber ido De la capilla A la mansión Cierto Algo está extraño De todo esto Ok Ya terminé Mi investigación Parece que Terminamos Investigar Este lugar Sí Hay algo Que quería preguntar ¿Podemos Nuestros avatares Esconder objetos? Parece que Solamente puedes Poner cosas En tu ropa Aquí Ah Parece que puedes Poner cosas En tu ropa Aquí Solamente Justo con el mundo real Ah Ya veo Justo con el mundo real Entonces ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vamos a regresar En el mundo real ya? Antes de eso Hay un lugar Que tengo que investigar El techo de la mansión Muy bien Entonces El lugar que Mi amigo y Kukichi Utilizaron para verse Es el lugar Donde acá te salió Estoy seguro Que tiene que hablar Con este caso Había de haber pistas No lo entiendo Pero si quieres investigar Entonces vamos Suichi Ah Tienes razón Suichi Todo el mundo Está contando contigo Incluyéndome Por favor Haz tu mejor Esforzo en el juicio Y llévanos al final Haré mi mejor Esforzo Por supuesto Y yo también Puedo por lo menos Hacer eso Como defectivo Después de todo Estoy seguro Que puedo pasar por aquí Pero bueno O por lo menos Puedo escuchar O no sé Algo Algo de ese estilo Hey Suichi ¿Qué fue eso? Ah Kaito Lo siento Solo quería ver Si podía salirse Utilizando celular Entonces dime eso primero Eso fue malo Para mi corazón De repente volví a salir Me espanté Y corrí de nuevo aquí Ah lo siento Ah vamos Es suficiente No intervengas Con la investigación Me estaba interfiriendo Espera ¿Por qué regresaron? ¿Ya terminaron de investigar? Quiero investigar El techo ahora ¿Eh? Qué importante acerca del techo No fue mío La capilla todo el tiempo La encontramos En el piso Al lado de ella ¿No? No ahora Creamos en el resenamiento De Suichi Suichi puede hacerlo Es el de TV Ultimate Después de todo Si van a hacer como eso Entonces Hagan lo que quieran Investigan el techo O como sea Pero Suichi Es mi Asistente En otras palabras Sus deducciones Son mis deducciones Y mis deducciones son de ella ¿Por qué estás? ¿Eres un Acaso un Bully Que roba el crédito De las cosas? Bueno Voy a investigar El avatar de Mirror Ya que me interrumpieron La última vez Lo siento Bueno Vamos al techo Si Deberíamos Mínico Quisiera que Vivan a verse En este techo Y la persona En cargo De lugar Este lugar Kaito Fue sacado De manera forzosa Debe tener Algo que ver Con el caso Kibo El techo Techo está muy alto Y aún La orilla del techo Es aproximadamente La altura De un edificio De 3 a 4 pisos Si Ciertamente Es muy alto Para brincar Lo que significa Que debería ser imposible Escalar Desde la puerta De fuera Eso significa Que no hay forma De lugar Aquí Esas escaleras ¿Qué pasa ¿Qué pasa De la puerta Tal vez Esté directamente Conectado Con el caso Pero debe Especcionar Los binoculars Puedo ver Que este edificio Está arriba De una colina No puedo ver Después de este punto Porque el mapa Es el punto de carga Del mapa Pero eso es extraño Porque había Un punto de carga En el mapa En medio del mundo Algo No se siente bien El cuarto almacenamiento Es un poco diferente Como lo recuerdo Se siente como Si faltara algo Se siente como Si faltara algo Pero no estaba Poniendo mucha atención La primera vez Así que no me acuerdo Ajá Y ahí pues Especcioné todo aquí Todo lo que queda Ahora es ¿Aquí? Ahí está Estaba buscando Maki ¿Por qué estás aquí? Pensé que estabas Analizando el programa Bueno Todo lo terminó De analizar el programa Entonces me dijo Que reuniera a todos ¿Terminó? Deberíamos Probablemente regresar O Nuestra investigación Aquí prácticamente Terminara ¿Cierto? Ah Tienes razón Investiga todo lo que necesito Entonces Regresemos primero No quiero No quiero decir Adiós a mi avatar ¿Te gusta tanto? Deberíamos ir ¿Qué pasa? Bueno Eres definitivamente Más confiable En un juicio Que afuera Todos los demás Lo piensan también ¿Qué? Esto te ha de sonar Como Kaito Pero no creo que deberías Llevar todo el peso Tú solo Tú eres Suichu Saihara Antes de que seas Un detective No lo olvides Y no debería Estar hablando Evandone mi identidad Como Maki Harukawa Para ser un asesino Gracias Maki Estaba haciendo Estaba acaso Considerándome ahora Somos Somos Tú y yo Deberíamos salir Por cierto Algo le pasó Algo pasó Entre tu y Kaito ¿Qué? Cuando salió Un poco Parecía que estaba De mal humor Lo siento Pero no fue mi culpa Bueno Vamos a terminar Aquí el video Y continuamos En la siguiente entrega Ya tiene un poco De tamaño Entonces Nos vemos después Cuídense mucho Hasta luego